Hola a todos infrecuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo de la primera partida de ese contenido en el que mantenemos una charla con un invitado a la vez que le enseñamos el noble arte de los cartones. El invitado de hoy es una persona que me hace mucha ilusión traer al canal porque además de conocerlo desde hace mucho pero que mucho tiempo, prácticamente los inicios del internet, además es uno de mis creadores de contenido favoritos y hace relativamente poco se ha pasado el juego de ser un otaku ya que ha montado su propia editorial junto a unos amigos para traernos grandes obras como las que podéis ver encima de la mesa. Bibliomanía es una maravilla y los últimos doctores pues me lo ha traído hoy y todavía no he podido leerlo pero en cuanto llegue a casa ya sabéis lo que va a ocurrir. Esa persona es Ilu y estoy seguro de que si estáis metidos un poquito en el mundo del manga y el anime vosotros lo conocéis también. Así que no me enrollo mucho más simplemente recordaros que este contenido está patrocinado por Wizards of the Coast, que si queréis conseguir cartones para jugar o para ampliar vuestra colección podéis hacerlo mediante los links que tenéis en la descripción. Tenéis un link también maravilloso para encontrar vuestra tienda más cercana donde podéis también encontrar amigos y un grupo de juego maravilloso y que si queréis proteger vuestra colección de la mejor manera posible la mejor marca para ello es Ultimate Guard. Cajas, fundas, archivadores, todo lo que necesitéis para proteger vuestras cartas Ultimate Guard os lo puede proporcionar. Así que dicho esto disfruten la partida y la charla ya que como siempre en estos vídeos hay más charla que partida. Muy buenas señor, un placer tenerte por aquí. Encantado. Hemos estado pues nada antes de empezar a grabar un poquito enseñándole lo básico porque nunca has tocado nada de Magic, has tocado Hearthstone y bueno pues hay cierta similitud en algunas cosas pero al final saltar de un juego a otro siempre es... Sí, sí, hay cosas que son muy diferentes sobre todo el tema de turnos y tal pero bueno hay ciertos elementos que se llaman de otra forma pero que son los del Hearthstone como robo de vida y tal. Exacto. Entonces bueno más o menos pero... Bueno te has desenvuelto bastante bien, todo se ha dicho. A partir de tercer turno ya estabas haciendo cosas interesantes y yo creo que vas a recoger todo eso para un poco aplicarlo en la partida de hoy. Ya sabes como va esto, al final vamos a estar un poco charlando a la vez que conectas un poco con el juego por primera vez. Así que vamos a empezar. Arrobas siete cartas, bueno ¿quién empieza? Tiramos un dado para ver quién empieza. Sí, el que saque más alto. Dale. Sí. Un seis es eso, ¿no? Un uno. Pues empiezo yo. Te pareces. Decididos. Vamos a ello pues. Lo dejamos siete, ¿no? Yes. ¿Cómo te ves la mano? ¿Te ves... Bueno pues... ¿Como para quedártela o habrá que hacer ese mulligan? Yo voy a mandarlo todo a tomar por el culo. ¿Lo mandas todo a tomar por el culo? ¿Se haces mulligan? Sí, sí, sí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. No me gusta nada lo que tengo. Pues yo me quedo, venga va. Me voy a arrepentir. Esto que hago lo descarto, lo pongo debajo. No, esto lo barajas todo, otra vez. Es decir, lo juntas, la mano con la baraja y luego robas siete, pero una de esas siete la tienes que mandar de vuelta para la parte de abajo. Exacto, exacto. Baraja bien, invoca esas tierras. Ayer estuve... Las palomas, las palomas. Yo busco paloma. Busca paloma. Ayer estuve chequeando un poco el canal, tío. Porque claro, tú y yo nos conocemos hace años, realmente. O sea... Hace demasiado, de hecho. Sí, nos vimos por primera vez, creo que fue en una jovicón de Coruña, porque en la planta de arriba había una especie de congreso sobre animación 3D. Efectos especiales, es verdad. Sí, y tú estabas haciendo... Bueno, pues creo que ibas como ponente, puede ser, o...? No, yo era como viaje de fin de curso. Ah. El rollo era el viaje de fin de curso del máster de efectos especiales y demás, y eso. Y debajo estaba una especie de evento de manga y anime, y estabas tú por ahí con una tienda de algún amigo tuyo, quiero recordar. Sí. Pero que no nos habíamos visto en persona nunca. Me seguías en Twitter, creo que, no sé muy bien. Por los... Por los montajes, no por los montajes. ¿En serio? Los montajes de Battlefield y de Call of Duty. Yo es que creo que me acuerdo que como se filtró Sempiterna, el de Breamy Horizon, te pasa el link. Es verdad. Es verdad. Y miro poco como por aquella época y dije, voy a saludarlo, no me ha conocido una puta mierda, pero voy a decir, te pasa el link de Breamy Horizon. No, no, pero me acordaba por montajes que publicaba, de hecho creo que era Felipe. Claro, yo con Felipe... Qué guapos estos montajes. Sí, 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 sí. True. Y es verdad, no me acordaba de lo de Breamy Horizon, lo cual es bonito porque además nos hemos visto hace dos días también el concepto que ha habido aquí en Barcelona. Pues estuve como un poco mirando cuando habías empezado a hablar de anime, porque yo sí que me acordaba que llevabas mucho tiempo en YouTube desde aquella época que igual hace 10, 11 años. 2007 o 2008. O sea, yo empecé a subir cosas desde hace un montón de tiempo. Y dije, ¿cuándo habrá empezado este señor a hablar de anime? Porque al final sí que es cierto que ahora al final gran parte de tu contenido, por no decir la totalidad, gira en torno a todo esto. Sí, sí, sí. ¿Y tú te acuerdas de cuál es el primer vídeo? Hostia, pues es o alrededor de... puede que esto sea un mundo virtual, pero es un meme que se ha hecho en mi canal que Sao yo con el pelo larguísimo y hablando de Sao como si fuera literalmente mi vida. En este te enseñabas la cara, al menos en el que encontré yo igual, ¿no? Es más antiguo el que tú dices, pero era 2011, diciembre. De hecho, era 24 de diciembre de 2011. No, prioridades. No sé, bueno. Prioridades, no sé, bueno. Que haces un podcast que se llama Anime Time. Hostia, es verdad. Hostia, no me acordaba de eso. Pionero, ¿eh? True, 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 es verdad. Es verdad, no me acordaba de eso. Pionero. Creo que en ese momento me gustaba un montón lo de que se han cometido errores de OutConsumer, Chihuahua y Alex Uygo hace un montón de tiempo. Y creo que empezamos a hacer eso porque empecé a juntar con gente que le gustaba un poco el animo y tal. Pero yo no tenía ni puta idea. O sea, de hecho, creo que en un podcast de eso me mencionan Monogatari que es mi anime favorito y digo, ah, sí, sí, guapísimo. No lo había visto. Ni puta idea, ni puta madre. Hostia, pero no me acordaba de eso, es verdad. Pues 24 de diciembre de 2011, tío. O sea, ya llovió. En ese momento, ¿pensabas siquiera que podrías de alguna forma vivir del animo? No, ni puta idea. O sea, si en ese momento no vivía de absolutamente nada, ¿sabes? Ganaba como 20 euros al mes con el partner de Machinima, el que pagaba por dos y ganaba 20 euros. Imagínate el plan. Bueno, por cierto, me descarto uno, ¿no? Vale, sí. Bueno, va para el botón. Ah, va para el marzo. Vale, perdón. Y no, ni de coña que va. Empecé simplemente porque el Call of Duty ya empezó como a morir muy fuerte. Sí. Y la comunidad, que éramos Felipe, Brian y todos estos, ya no jugábamos a nada. Con Black Ops 2 y Black Ops 3. Donde mucha gente empezó con esos juegos y los recuerda como, wow, los OG, para nosotros eran como los juegos ya viejos. O sea, quiero decir nuevos que no... Como los capítulos nuevos de los Simpsons, ¿no? Que son como 20.000 temporadas. Sí, yo me acuerdo que el Modern Warfare 3, por ejemplo, fue súper criticado y para mí era como, wow, esto está guapo. Claro, claro, claro. Es uno de los más queridos y para nosotros era como, wow, esto ha dejado de ser lo que era. Y ya cuando metieron los jetpacks y demás, estábamos todos fuera. Y, no sé, empecé a ver a Animu en plan rollo de hobby. Y dije, voy a mezclarlo un poco con los videojuegos. Y hasta hoy, en verdad. Porque era lo que... No es lo que me llamaba la atención porque no peto hasta mucho después, pero lo que a mí más me gustaba. Yo de videojuegos... Hace rato que no juego a... Quitando la no hit, que es como volví a eso, no sé muy bien por qué, súper hardcore. No juego ya gran cosa. Claro, pero hay un camino muy grande de hacerte una no hit a ser jugador competitivo, entre comillas, de Call of Duty. O sea... Ahí hay... Hay un camino. Hay un camino. Sí, sí, sí. Hay un verdadero camino. Dista mucho, dista mucho. Sí, sí. Bajo bosque, ¿vale? Vale. Voy a añadir mana verde y voy a bajar el centinela de las ortigas. Pues es un bicho que no se endereza en la fase de enderezar, sino que se endereza cada vez que baje un hechizo verde. Y ya está. Con esto te doy... Te doy turno. Hostia, la no hit, tío. La no hit. Me había olvidado de que habías hecho una no hit de... Sekiro era, de hecho. Cuando hablamos en el canal, me dijiste... Eres un hijo de puta. Creo que estabas con Insigne en ese momento, o te lo acabas de pasar, y era un ratito, ¿qué has hecho? Es que lo pasé muy mal con Sekiro. Yo creo que es con el Souls con el que peor lo he pasado. Es el que más complicado te pareció. Sí. Yo venía muy mal educado del resto de Souls. Espadón y aguantar golpes. Ya. Pero sí, me sorprende, pero porque al principio del juego es... O sea, cuesta mucho pillar la dinámica de los parries. O sea, a mí al principio me pareció insoportable. Pero cuando ya le pillas y vas... Pasas Genichiro. Genichiro es el tutorial, básicamente. Cuando pasas Genichiro yo creo que es como ya... Cuando te sientes... Cuando entiendes un poco... Es que en el juego de Genichiro viene el puto mono, tío. Viene el puto mono. La verdad es que va cambiando mucho. Es terrible. La llanura esta. Vale. Y... Bueno, también como que la uso. Y bajo esto. Puedo hacerlo. Puedes hacerlo. Y ya está. No puedo hacer nada. O sea, en turno uno ya tienes ese bicho que te da vida cada vez que haces criatura. Cada vez que haces un bicho. Claro, claro. Con eso es un poco la idea. Que vaya ahí farmeando vida. Pues tengo que empezar a hacer daño rápido. Porque si no, esto va a ser irremontable. Vale. Y me tocaría ya, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo nada más que hacer. Vale. Pues voy a enderezar. Robo. Voy a bajar... Claro. Que tengo que hacer pupa. Voy a bajar tierra de turno. Te voy a atacar. Con un 2-2. Me lo voy a comer, sí. Tenga tierra, ¿no? Total, te vas a ir curando a partir de ahora y demás. Voy a entrar espectacularmente. Pues en mi segunda fase principal voy a añadir dos y voy a bajar el invasor de nidos. Sol. Nest Invader. Que cuando entra al campo de batalla pone un Eldrazi 0-1. Que cuando lo sacrifico añade un mana incoloro. Vale. Pues pongo este señor. Solemos dibujar nosotros aquí en Infrecuentes. Cuando ponemos estas fichas, cuando ponemos los tokens. Por ejemplo las palomas que tienes tú aquí y todo el rollo. Solemos dibujarlo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que creo que nunca hemos dibujado un Eldrazi correctamente. Porque es un tema bastante complicado. Así que voy a utilizar esta ficha. Que además es el que agrega mana si lo sacrificas. Y como he jugado un hechizo verde. Eso se pone... Se endereza la centinela esta de ortigas. Sí. Y ya estaría. Claro, en el canal, que ayer estuve echando un ojo. Es que fui para atrás, ¿eh? Fui como... Estuve haciendo scroll un buen rato. Y dije, ostras, claro. Tiene vídeos de animo, efectivamente. Vergüenza ajena. Hay ahí una sección de... Un montón de vídeos de shooters. Bueno, pero un poco lo que tocaba en aquel momento, ¿no? Estos vlogs, pues os he dicho. Sí, sí. Por ejemplo, vídeos de cocina. Que tenías que ibas a comprar los ingredientes. True, true. Y todo el rollo. ¿Qué es lo que hace que te decantes finalmente por especializarte en animo y ser un referente a día de hoy? Porque al final es lo que es. Pues no sé, la verdad. Ya os digo. O sea, creo que era, como te he comentado antes, rollo, que era lo que más me gustaba y lo que empezaba como a introducirme en el mundillo. Y como que, o sea, me iba aportando más. Más que los videojuegos, que ya dejaba de interés algo un poco. Que sigo jugando y sigo gustando a muchos de ellos, pero ya no tanto al nivel de antes. Y tampoco sabía muy bien por dónde llevar el canal. Y a mí me gustaba un montón y me sigue gustando compartir mis opiniones, compartirlo con, no sé, compartir lo que me gusta y lo que realmente me apasiona, ¿no? Soy, y eso lo sabe mucha gente, que no soy mucho de criticar. O sea, no hago vídeos criticando, o sea, tengo varios, ¿vale? Y hay algunas series que las odio con todo mi corazón. Pero no soy de dedicar vídeo a tirar por tierra algún anime o alguna serie que no me guste. Lo puedo comentar de la forma respetuosa o en Twitch me puedo venir un poco más arriba porque estamos en directo y tal. Pero siempre es más como la vibe de, joder, esto me ha encantado, o esto me ha hecho cambiar de mi punto de vista, de algo de la vida. Y, no sé, lo comparto con la gente. Hay gente que lo puede ver de igual forma, hay gente que se puede dar cuenta en ese momento, hay gente que aporta algo a la conversación. Y creo que empezó a como surgir por eso. Y el canal petó por, no por, yo qué sé, hablar de Naruto, si pude, no, algo por el estilo. Petó por un vídeo que era el anime más real jamás creado, que a día de hoy no comparto la opinión de ese anime, pero era de Anohana, que en su momento pues lo vi, petó mucho, y me pareció como muy guay, como muy personal, y es un vídeo que dura 5 o 6 minutos, de las reviews que no son reviews, de cosas que era... No te voy a comentar la sinopsis, no te voy a comentar la animación, no te voy a comentar el estudio que hay detrás, te voy a comentar lo que me ha hecho sentir. Y eso fue lo que petó al canal, lo que empezaron a tener vídeos millones de visitas y me llevaron a donde estoy hoy, realmente. Entonces, no sé, creo que está guay, porque creas como una conexión como muy guay con la gente, yo creo que por eso la gente se ha quedado, más que por lo que pueda decir yo, porque no soy el que más sabe de animación, no soy el que más sabe de narrativa, ni de cosas, no soy un daño, ni de puta coña, o sea, no tengo ni puta idea de nada, no he estudiado nada de cine, más allá que lo técnico, nada. Pero creo que es eso lo que ha aportado un poco más a la conversación y luego que a la gente le ha gustado y me trata con tanto cariño, que tanto agradezco también. Yo creo que la vibración que desprendes en todos los vídeos, y en persona también, es muy importante porque es que, no sé si es tu voz, no sé si es tu actitud, de verdad, haces que la persona que esté contigo se relaje el día. Sí, está muy calmo, me lo dicen mucho, incluso en Twitch, que tal, y yo, o sea, no sé, cuando estoy grabando vídeos o cuando estoy haciendo directos, o sea, es mi pico de actividad. Y mi pico de actividad es ser una persona muy calmada y con muy de chill. Imagínate cómo sería el día a día en mi casa, recién levantado. Pero sí, mucha gente me lo dice. En plan, tío, parece que estamos hablando de ASMR aquí, que estamos con del chill. Y es que es eso. No es el espectáculo, no es... Ay, yo chico, eres una mierda. ¡Pum! El botón de sirena, de alarma o algo por el estilo. Y guay, no sé. A mí me gusta, sobre todo en los comentarios, nos aprecia un montón, de aún teniendo esa vibe tan calmada, a la gente le parece como súper entretenido, y suele quedar. Que normalmente a día de hoy en internet sin otro gasto, ya, todo inmediato, rápido. El TikTok tiene que durar 5 segundos, si dura 7 ya no lo veo. Yo estoy ahí haciéndome mierdas y dedicándole todo el tiempo que haga falta a lo que sea. Es lo bonito y es lo mejor. Al final tener tu nicho, tu ventana y tu gente que esté acostumbrada a consumir las cosas de la forma en la que tú lo haces. Sí, sí, sí. Y que al fin y al cabo es lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. No sé, he hecho un montón de vídeos que no se veían nada y que sé que son cero mainstream, pero que son series que son como muy importantes para mí. Y que la conexión que creas con esa gente, aunque sea poca, es súper fuerte. O sea, yo he hablado mucho de San Gatsunola, ya no sé si la conoces. No. Bueno, es normal que no la conoces. Pero es una serie como de que va de Shoggy. Ahora que estamos hablando de juegos de MS y demás. Que va de Shoggy. Es ajedrez japonés. Ni puta idea de cómo se juega de Shoggy. He visto dos temporadas. No tengo ni idea. Pero es como muy personal de cómo lidiar con la vida. Es un joven que se ha quedado huérfano desde muy pequeño. Y es muy inteligente, pero no significa que sea listo. Entonces, cómo se relaciona con los demás, con los amigos y tal. Pues no sé, es algo como... Lo ves crecer como persona. Y lo ves como lidia con problemas de adulto cuando realmente es un adolescente. Y esos vídeos, yo hacía reviews semanales y los veían 10.000 personas. Que, a ver, están muy bien. 10.000 visitas. Sí, sí. Y sobre todo hace años ya. Estaban muy bien. Pero comparado a otras cosas que tenían 30.000, 40.000. Hablaba de que me he hecho una ya iba. Y me he hecho una ya de puta madre. 50.000, 60.000 visitas. Era poquito. Pero yo siempre he querido seguir haciéndolo. Y hay mucha gente de hoy que en el Salón del Manga o el cualquier evento viene y me dice, wow, los vídeos se han agachado en Lion. O sea, son las peñas que más se queda y que lleva 7 años. En plan, ya no veo muchos otros vídeos, pero... Pero aquellos vídeos, ¿no? Hay un wow, esto, qué bonito, ¿sabes? Y prefiero viajarme con eso, realmente. Claro. Te pediré que nos des recomendaciones porque al final creo que es una persona que debido también a su trabajo pero también por su hobby ha consumido una cantidad... Ingenta. Ingenta de contenido para bien o para mal. Sí, sí, sí. Y ahí puedes sacar muchas recomendaciones. Anohana es esta serie de la niña que muere, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, sí, está muerta desde el principio. Está muerta desde el principio. No es ningún spoiler, no es spoiler. Está muerta desde el principio. La vi de rebote, tío. Y... No sé si le habrá pasado a mucha gente pero la vi de rebote... No había ocasionado... O sea, no había sufrido pérdidas cercanas en ese momento como quizás que ahora sí que... Que bueno, pues ha fallecido mi abuelo y todo el rollo. Y no sé qué me pasó con el final. Que estuve llorando, te lo juro, un día entero. O sea... El final de esa serie, la verdad, es que da muy duro. Me veía como... No sé, como si yo hubiese perdido algo también y era como... Hostia, que esto le suceda a una persona que ha ocasionado... O sea, que ha sufrido una pérdida hace relativamente poco. Lo entiendo, ¿no? Que le toque de la forma en la que me ha tocado. Pero... Hostias... No, no. Qué va. Estaba como en un momento bastante feliz de mi vida y fue como... Hostias... Mi gente. Tengo que llamar a mi gente. Tengo que cuidar a mi gente y tengo que crear a mi gente. Así que es una serie muy bonita y el gué de puro rebote. Es que como que pueden haber series mejores y peores, objetivamente, rollo de cómo está escrita, cómo está animada, lo que sea. Pero... No sé, al fin y al cabo da un poco igual si te hace como sentir algo y cambiar algo. Sabes, no hace falta que sea increíblemente mainstream o que este sea lo mejor escrito del mundo si... Si me llevo algo de esa obra dentro de mí. Y... O sea, no quiero hacer spam. Adelante. No quiero hacer spam. No, pero por ejemplo, ya que lo tenemos aquí, no sé si se ve por el cine y tal, pero Los últimos doctores es una obra que no se conoce casi nada en Japón, no se conoce nada en España, ni los autores, ni la obra en general. Pero la quisimos traer porque... Porque da muy duro. Porque es como de dos... De cómo los doctores enfrentan la muerte y de cómo los pacientes enfrentan una enfermedad terminal. De cómo aceptan la muerte o de cómo intentan rehusarla y tal. Y es algo muy duro. Que a mí... Pues bueno, por lo que has comentado antes, yo perdí mi vuelo con 12, 13 años. Y... Yo en ese momento no supe enfrentarla a lo más mínimo. O sea, yo pensaba que mi abuelo se iba a curar. Y que iba a salir el día siguiente. Y que cuando mi padre me dijo que había muerto... Como que el shock fue tan fuerte... Que... Que no sé. A día de hoy como que tengo otra misión de la muerte muy distinta a ello. Y creo que la enfrentaría de otra forma. Y creo que... El manga lo... Lo representa bastante bien. Entonces... Por eso decidimos traerla. Y no está vendiendo tanto como bibliomanía. No va a vender tanto como otras cosas que traigamos. Pero... A mí me parece como muy importante. Muy necesaria. Y... Bueno, si no vamos a la quiebra. Pero si... A alguien le cambia su... Su forma de ver la... La muerte. De afrontarla. O de ver la vida en general. Y de... No sé. Como de... Valorar más lo que tiene en el día a día. Que vamos por hecha la vida. Y se puede ir en un momento. Pues ya renta. O sea, ya... Llego contento con ello. Una de las cosas que te quería preguntar a lo largo de la partida. Lo saco ahora al... Al principio. Es que... Es bonito... Cuando... Haces de tu hobby... Tu trabajo. Pero no hasta el punto. O sea, no refiriéndome a... Comentar en vídeos, animes y demás. Sino de que... Ok. Me mola mucho este mundo. Voy a montar una editorial. Que es prácticamente lo que habéis hecho. Bueno, pues... Con Keybook. Eh... Pero es que... Esto sobrepasa por lo que veo entonces. El hecho de que... No, no es que... Yo esté trayendo aquí mi hobby. De una manera... Pues... A otro nivel. O más profesional. O sea, directamente lo que estás haciendo es... Traes cosas mediante la editorial. Que a ti te han marcado de alguna forma. Como puede ser, pues... Este manga. Bibliomanía lo leí. Eh... Lo disfruté un montonazo, tío. Ah, es muy guay. Y bueno, pues... Hoy te comentaré ya luego por WhatsApp qué tal con... Los últimos doctores. De hecho, Bibliomanía lo leí en la misma... La misma tarde que nos vimos ahí en el salón. Sí. Nada, Bibliomanía es muy guay. Le está gustando a mucha gente. Es muy bonito. Está muy guay. Pero sí, lo que dices... O sea, la línea editorial que queremos llevar con Keybook es... Lo que es la línea editorial que ha llevado mi canal todos estos años. No es lo más mainstream. Que también lo comento. Que también me gusta. Y también creo que puedo aportar la conversación. Pero... Me da igual. La cantidad de gente que lo vea. O sea, si simplemente me hace sentir algo. Y creo que puede cambiar algo. Y... Y a la gente le va a gustar. Es lo que vamos a ir trayendo. Evidentemente con unos mínimos. Estamos hablando de una editorial. Ya. Estamos hablando de invertir mucho dinero. Y que si no funciona... Pues estamos... Estamos out. Pero... Pero si va funcionando... Vamos... En plan... Cubriendo ese... Ese nicho. Esa gente que quiera... No sé. Algo así. Un poco más distinto. Adelante. Como bibliomanía nos pasó eso. Hay mucha gente que la pedía dentro del mundo del manga. Y ninguna cosa. No pujamos con ninguna editorial. La pedimos y nos dijeron... Vale, ok. Nadie la quiere. Fuisteis los primeros en el mundo en sacarla en un formato físico. Sí. Ni en Japón estaba físicamente. O sea, ni en Japón han confiado en ella. Y tenemos que llegar nosotros aquí desde Barcelona a decir... La sacamos. Y... Y va la tercera reimpresión. Nos estábamos plantando la cuarta ya. Porque está... A nada de agotarse. Y... Bueno, los hapers están flipando. Qué bueno. Pero flipando. Nosotros nos dedicaron un artículo en hapo. De... De un manga desconocido. Que ni siquiera se ha vendido aquí. Y de repente en España. Va por la tercera reimpresión. No sé cuánto. Es un éxito absoluto. Y... Y muy guay. La verdad que... Qué guay. Súper contentos con eso. Qué guay. Ahora te preguntaré más sobre... Sí. Sobre Keybook. Porque... Nos enrollamos un montón. Sí, bueno. Pero siempre pasan estas partidas que al final la partida pasa a ser algo secundario. Sí, sí. Habías robado. Habías enterrado. He robado ya. Bajo... Tierra de tu uno. Una tierra de estas. Esto es de uno, creo. O sea, uso, ¿no? Sí. Giras. Vale. Giro. Utilizo esto. Y utilizo la inspectora de Traven. Que vale una. Y es lo que me da el... ¿Cómo se llama? Investigar, ¿no? Te da una pista. Sí. Me da una pista. Investigar. Pues aquí... He hecho un adivinar. Spoiler. He hecho un adivinar. Vale. Ahí tienes esa pista. Vale. Y en verdad... Y ganas vida. Porque has jugado... Ah, es verdad. Gano una vida. Sí, 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 sí. Aunque tenga 20, puedo subir más de 20. Sí. O sea, es infinito el de hecho que puedo subir. Sí. Interesante. Sí, de hecho hay muchos combos que te hacen, por ejemplo, pues ponerte infinito de vida. Puedo bajar otra, en verdad. O sea, puedo usar... O sea, esta la acabo de bajar, esta la puedo utilizar. Sí, la puedes girar ya. Sí, sí. Las tierras no tienen mareo, por decirlo de alguna forma. Giro esto también y bajo otra inspectora de Tarver. Así tengo como otra pista. Vale. Y tengo ahí como un factor de robo, ¿no? Más adelante. Sí. Y me subo uno más de vida. Y ahora ganas otra vida. Pues ya te has recuperado el golpe. Let's fucking go. Podría atacar con ese, pero paso, la verdad. O sea, prefiero guardármelo. Para seguir ganando vida. Con el veterano. Sí, para seguir ganando vida. Y además que me lo puedes matar fácil. Vale. Ok. Enderezo. Robo. ¿Qué tenemos? No me va a tocar una montaña cuando me tiene que tocar una montaña. Vale. Bajo este bosque te voy a atacar con la centinela de Bortigas y con el nest invader. No, me lo voy a atrajar porque tengo que sacrificarlo todo si no. Vale. Cierto. Entonces. O sea, tú después de decir que puedes atacar puedes bufarlos, ¿no? Sí, con instantáneo sí. Ah, con instantáneo. Ok. Vale. Entonces. Te entran los cuatro. Vale. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a sacrificar el drazzi, ¿vale? Para añadir un incoloro. Y voy a apagar otros dos, uno de ellos verdes, para ponerle este encantamiento a la centinela de ortigas. Este encantamiento le va a dar más 3, más 3, y cuando esta criatura muera, pondré un elefante 3-3 en el campo. ¿Vale? Pondré una ficha de elefante. Entonces, pasa a ser un 5-5, que se endereza porque he jugado un hechizo verde. Y además, voy a girar esto para bajar el hambre de la jauría aullante, que es un instantáneo, pero bueno, un contador más 1-1, pero en vez de eso, si ha muerto una criatura este turno, ha muerto el Eldrazi que he sacrificado, entonces pongo 3 contadores más 1-1. Así que este 5-5 pasa a ser un 8-8. Y ya estaría, este es mi turno. Tranquilito el turno. Relajado. Relajado el turno. O sea, tiene como último aliento de Herston ese pibe, aunque no llegara a matar, me saca otro bicho 3-3. Sí, es como si tuviese ese último aliento, efectivamente. Mal jugado, entonces. No, bueno. Bueno, muy bien jugado por tu parte, no mal jugado por la parte. O sea, no me refiero, estás ganando vida al final y todo el rollo, así que has jugado mal, realmente. Pero, joder, en el siguiente turno van 8 ahí de tranquis. Sí. O sea, no toqueo, pero... Claro, no tiene rollo, entonces no te pasaría. Ya, 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 ya. Pero es un bichaco ya, donde está. Es un bichaco. También te digo, he quemado como mucho recurso, creo yo, para un solo bicho. Igual, si tienes algo que me pueda eliminar a este bicho, es como, ok, sí, pongo un elefante, pero he gastado como muchas cosas que quizás me hubiese merecido gastarlas más adelante. Vale. Iremos viendo. Entiendo, entiendo. Anderezo, robo una. Vale, dejo. Pues tal cual. Bajo otra vez. Tengo tres. Voy a usar dos. Y me bajo la pescadora celeste core esta. Que, como hemos dicho antes, esto me lleva una más. O sea, me devuelvo una almaza, ¿no? Si este bicho vuela, ¿no? Y luego lo que hace es que cuando entra en campo te permite levantarte un permanente a la mano. Sí, entonces te puedes levantar un permanente a la mano. Entonces puedo coger esto y así luego puedo sacar otra pista. Vale. ¿Cómo has jugado a una criatura? Ganas vida. Ganas vida. Ganas vida. True. Cierto. Y ese de mana me lo voy a quedar, creo. Uy. No lo voy a usar. Uy. Pues que tampoco... Bueno, da igual. Uy. Nada, no voy a atacar. Es que estoy fuedísima de momento. No atacas. Pues que si ataco con eso estoy muerto. Claro. No, no, no ataco, no ataco. Sí, te puedo bloquear. Claro, es que me bloqueas y estoy fuedísimo. O sea, es tirarlo a la basura, por decirlo de alguna manera. Ok, pues voy entonces. Vale. ¿Cómo surge la idea de la editorial realmente? Porque es que todo el mundo, de hecho lo hablábamos también con el equipo de edición antes de empezar a grabar, pensábamos que era como, bueno, pues... un proyecto rollo... Sacará un anime estilo anime del Rubius o sacará alguna camiseta nueva. Virtual Hero 2. Virtual Hero 2. Tres series ya directo. Tres. ¿Ha salido a dos ya? ¿Eh? ¿Ha salido a dos ya? Sí, creo que sí. ¿Hubo Virtual Hero 2? Me perdí esa obra maestra. Y luego de repente editorial. O sea, yo creo que de todas las cosas que se esperaba la gente, bueno, no sé, tú lo sabrás mejor porque al final... Alguien lo decía. ...alguien lo decía, pero lo normal era tirar más por debajo, más por pantalones de la marca de ropa o otra colaboración con un manga... O sea, hicimos con Sintaro Cao, que está muy bien, pero se esperaba algo más del estilo. Y no, la verdad es que fue una sorpresa. A la gente le gustó mucho. Y la idea surge de hacer algo más, tío, de un pasito más adelante. Evidentemente lo sabré mejor que nadie. Es un paso muy grande, ¿eh? Ah, es un paso muy grande, pero porque mi idea es vivir de esto toda mi vida. O sea, dejar de ser creador de contenido y ser, en plan, editor de manga. Y seguir en este mundillo que tanto me flipa, pero detrás de las cámaras, sin tener que depender de mi imagen, o que los vídeos vayan bien, o que Twitch vaya bien, o que las redes sociales vayan bien. Quiero que esto, pues, flío por sí mismo, que las obras saben por sí mismas. Y, evidentemente, contamos con la suerte de que podemos darles empujón al principio, que es lo que más cuesta empezar. Si no te conoce nadie, si ninguna tienda te pide los mangas para ponerse sus estanterías, la gente no los va a comprar. Y con esto, claro, como llamamos tanto la atención, era mucho foco de... Oye, ¿dónde estamos? ¿Quién es esta gente? Queremos sus obras, porque están vendiendo mucho. Bibliomanía se ha vendido mucho. Y eso. Pero un poco el paso, de no me veo... Joder, somos de la llamada, somos de la 93, creo. Este año cumplo 30. Sí, estoy igual. Ese tsunami que viene ya, ¿sabes? Y hay que plantearse otras cosas. Lo ves venir por el orinado, larga. Es un tsunami ya que lo ves venir de lejos. Entonces, no sé, eso es como otra etapa de mi vida. No me veo con 30 y... Igual con 35 sigo, veo con 40. Igual es como consumer que estoy haciendo vídeos y directos con 40 años, pero no lo sé. No lo veo, la verdad. Y... Y entonces eso. Es como el siguiente paso a ver qué tal y a ver si me puedo dedicar a eso con el empujo entre redes sociales y luego ya hacerlo más por hobby cuando me apetezca, pero sin presión de subir X vídeos a la semana. Sí, de limitar esa necesidad. Hacer tantos directos porque los subs bajan y los primes van a otra gente. Entonces es un poco la idea. Surge un poco de ahí, de seguir en el medio, pero desde otro lado. Y surge de que os juntáis de repente con tu grupo de colegas y vamos a montar una editorial. Es que, en verdad, todos no teníamos... O sea, ninguno de los que formamos la editorial no teníamos imput de gestión editorial en absoluto, pero empezaron como a caer las piezas del dominón perfectas. Yo hice una marca de ropa que a mí me quedé con un amigo que ha estudiado ADE y gestión de empresas y tal y siempre ha estado muy metido. No es nada de otaku, pero siempre ha estado muy metido en crecer su propia empresa y bla, bla, bla. Y fue como, bueno, tuve esta idea, dije, me junto con él, vamos a meter mucha pasta, mucha más de la que hemos metido, pero para contratar a gente que traduzca, que maquete, que rotule e incluso algún director editorial que tenga experiencia y que nos guíe para ver cómo se hace esto. Porque, repito, ni idea. Pero, claro, me di cuenta de que estábamos en Barcelona, de que empecé a formar amistad con Albert, con Uri, con Judith, que también son creadores de contenido, sobre todo Bleda y Bulbardi, que es como se llaman. Y Uri lleva estudiando traducción cuatro o cinco años, sabe japonés perfectísimamente, está súper aplicado. Claro, entonces empezaron como, tío, lo tengo delante de mis ojos, Uri quería dedicarse a traducir mangas japonesas. En plan, era como su sueño y yo fui a tocar la puerta y decirle, oye, lo hacemos ya. Y bueno, Judith se encarga de diseño gráfico desde que no sé ni cuándo. Entonces eso, nos juntamos como el equipo hay perfecto y les dije, gente, os contrato y trabajáis para mí o trabajáis para nosotros o formáis parte de todo esto y somos un equipo, somos cinco personas y tiramos para lo que sea y sin tener ni puta idea y cometiendo muchos errores que cometeremos y que tal, pero bueno, vamos aprendiendo paso a paso y ahí surgió todo, la verdad. O sea, fue como, cayó todo de repente, en plan, como una pieza hizo que cayera la otra y hostia. Claro, es que esto de Uri, cuando sacaste la editorial dije, claro, ¿cómo traducen? Y de repente veo que Uri controla mucho el Japón. De hecho, sabía que le daba mucho a todo el tema audiovisual y demás. Uri realmente se dedica a cámara, a ser cámara. Pero de repente veo, ah, claro, es que él, y digo, ostras, que guay, ¿no? De repente como que han encontrado aquí una especie de sinergia entre todos de vamos a lanzar esto. Sí, sí, perfecto, ya te digo. O sea, empezó a encajar todas las piezas sin darme cuenta yo. Y también, como todos estos años, haciendo contenido de manga y anime, tengo mucha conexión con otras editoriales, con Norma, con Milky, me llevo genial, con distribuidoras con las que también he trabajado. Así que al fin y al cabo tenía como un montón de contactos, un montón de gente que se prestó a ayudarme también desde el primer momento y que si no fuera por ellos también habría sido más complicado. O sea, Carlos de Milky, le debo la vida, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, nos ayudó un montón a la hora de imprimir, del moiré, de encuadernaciones. Es que partimos desde cero y ni idea hay de decir no tenemos ni idea de lo que está haciendo y nos ayudó con todo. Es que me imagino la barrera de entrada. O sea, ese paso de, vale, ok, queremos hacer esto, pero ¿por dónde coño empezamos, tío? Y que la gente va lo muy fácil, en plan, bueno, contactas con Japón, una Royalty y tal, contactas con Japón. Empieza de ahí. ¿Qué cojones habas? Y aparte, siendo como son, porque por ejemplo, yo tengo un colega que vive aquí al lado, de hecho, de las oficinas, que es quien se encarga de todo el diseño de Selecta, de las ediciones especiales de Selecta y demás. Y al parecer es muy complicado trabajar, ya no solo por el cambio de hora y demás, sino pues llegar a entender del por qué hacer unas cosas de esta forma para España cuando en Japón se hacen de otra y demás. Es un choque cultural muy grande y no nos damos tanta cuenta porque los Japón y uno de los problemas que tienen y el choque es que no dicen no. No te dicen que no. No te dicen las cosas claras. Tú dices, quiero bibliomanía, no están interesados, no te van a decir que no. Te van a decir que no miran. Te van a decir que lo preguntan al editor de no sé quién y tú dices, vale. Y a los dos meses de un mes, porque van las cosas con mucha calma, le vuelves a preguntar, oye, al final, ¿qué tal? Hasta que te dejan de contestar. Ya, y ahí lo tienes que entender. Para no decirte que no, porque lo ven como algo súper mal educado, te dan largas y tú no entiendes que son largas. Y eso costó un montón de entender y noches sin dormir, pero además para el cambio horario. Yo me iba a dormir a las doce, doce y media y allí es cuando empiezan a trabajar. Entonces yo me despertaba para mear y a las cinco de la mañana estaba mirando el móvil. A ver si había algún email para yo contestar lo más rápido posible y aprovechar esa jornada laboral. Y eso. Y además tampoco es como, joder, o sea que trabajar con japoneses no es quiero bibliomanía, vale, esto, lo pago. Es como que tienen una tienda a la que venden cosas, pero si no eres un cliente del que se puedan fiar no te lo van a vender. Entonces da igual que les vaya y les diga te doy cinco mil euros por bibliomanía. Si no confían en nosotros que gracias a Dios lo hicieron, no te lo van a dar la licencia. No quieren, o sea, no quieren trabajar contigo y es una barrera muy grande también. Con editoriales, por eso empiezas con editoriales pequeñas y con títulos más desconocidos, pero si te metes a Suez, a Ecodance y demás, o sea, no hemos tocado la puerta porque sabemos que nadie va a abrirnos. nadie va a contestarnos. Tienes que ganarte como un catálogo, una seriedad, un compromiso y que ellos puedan verlo y entonces a partir de ahí trabajar. Es como muy importante la confianza que tengan contigo. Pero yo creo que estáis dando pasos agigantados. O sea, es que realmente que tiene un año ahora mismo en la editorial, menos que ya. Eso ni eso, desde octubre. Seis meses o así. Seis meses y como ha ido tan bien y ha llamado tanto la atención, sobre todo con bibliomanía, hay, o sea, los intermediarios, es que esto es otro tema, tú no hablas con las editoriales tal cual, hablas con intermediarios que hablan con las editoriales japonesas, que ese agente intermediario le ha hablado muy bien a las editoriales japonesas cuando tienen reuniones ellos en físico y demás, les ha llevado a bibliomanía, les ha hecho lo que hemos hecho, les ha enseñado, hicimos un tráiler, o sea, hemos empezado también de forma poco convencional, haciendo tráiler, haciendo cosas muy vistosas, haciendo un stream de tantas personas y tal. Entonces, eso solo han dicho y tenemos nosotros ofertas, que esto la verdad es que pasa raro o con algún título muy concreto de editoriales japonesas que dicen tenemos esta, ¿le queréis echar un vistazo? Y ya van varias que la gente nos dice echar un vistazo a esto, echar un vistazo a esto y igual no nos encaja y no nos interesa pero agradecemos un montón que digan hostia, confiamos en este proyecto, siendo que son unos pringados que no los conoce nadie, confiamos en este proyecto, ¿queréis traer eso de vuestra mano? Y eso para nosotros es como un orgullo muy grande, la verdad. Es bonito. Sí, sí, está muy bien. Es bonito, lo he dicho, o sea, pienso como en la montaña, en la barrera de entrada, ya no solo para a la hora de empezar y montarlo, sino a la hora de, vale, ok, encuentras una obra que te gusta, como puede ser cualquiera de estas o cualquier otra y dices, la quiero traer, ese viaje de empezar, vale, ok, tenemos que contactar con la editorial o con el intermediario de la editorial, llegar a localizar a esa persona, es una fumada, a día de hoy ya está todo un poco más en plan cuadriculado, pero cuando empiezas a entrar es una fumada, porque no sabes a quién contactar, la agencia de intermediaria la llegué a conocer a raíz de darme hostias y golpes con una pared y preguntar a editoriales japonesas, o sea, yo iba a la editorial, en plan, yo veía un título y decía, mira, esta es la editorial y esta, voy a buscar la página web, la página web en japonés, que no tiene, normalmente no tienen ni contacto, o sea, no tienen un contacto, arroba, no sé qué, no tienen nada, pero bueno, alguna tenía, mandabas el email, no contestaba nadie, te contestaban diciéndote, no es aquí, no sé qué estás diciendo, aquí no se pregunta y luego ya llegamos a la agencia intermediaria, nos presentamos, tienes que dar como una imagen, videollamada, quiénes somos, qué potencial tenemos, hicimos un pdf en japonés, a partir de ahí ya como que tienes lazos con la agencia intermediaria y puedes empezar a preguntar y ellos preguntan por tal y ellos se le presentan el proyecto a tal, por eso es tan importante que la agencia intermediaria sepa quién eres y cómo trabajas y tal, entonces hemos dado con Digital Catapult que al final de los créditos está, que realmente el secreto estaba delante de nosotros, en cualquier tomo que abras, en la última página de los créditos, te pone derechos conseguidos a través de, con esta editorial y entonces solo tenías que buscar eso, fuimos incapaces de encontrarlo, o sea, no teníamos ni idea, nunca me he puesto a mirar los créditos y mirar el ISBN y cosas así. Yo lo máximo que he visto es Mar Bernabé siempre ahí en el fondo, ¿no? La opción o Daruma o cosas así, pero no te paras a mirarlo, entonces cuando te das cuenta que está absolutamente en cada tomo, ves los hombres de esas agencias intermediarias, empiezas a presentarte a ellos y si encajan con lo que están buscando y entienden la idea, porque hay varias agencias intermediarias y hemos contactado con alguna que ha pasado de nosotros muy fuertemente porque no confían en el proyecto, porque no saben quién somos y porque no hemos publicado nada antes. Y ellos, Digital Catapult desde un primer momento nos tendieron a la mano, fueron súper guays, lo entendieron y nada, y a partir de ahí la relación con los japones es mucho más fácil porque ellos hablan bien de ti, ellos confían en... Cada editorial es un mundo... Y es empezar otra vez... Cada editorial es un mundo de contestarte en un mes o a contestarte en dos días a no querer que hagas un vídeo con la sobrecubierta o un poco subida porque da como mala imagen y tienes que repetir el puto vídeo entero, literalmente está pasado, o decirte, me vas a hacer el vídeo a los dos días y decirte, ah, sí, todo bien, muchas gracias y ya está. Cada editorial, cada autor es una historia diferente. Ya. No sabes lo que te vas a encontrar, pero ni de coña me. Es guay, tío. A ver, es muy guay. O sea, yo cuento todo esto y hay muchos problemas, pero hay muchísima ilusión detrás. O sea, y me encanta... Y se nota. No, es que me encanta todo lo que hicimos con Bibliomanía. Yo estaba sin dormir y revisando. Yo no sé cuántas veces he leído Bibliomanía con todas las revisiones porque yo no he revisado nada, pero bueno, para que ya estaba todo bien y comprobarlo una y otra vez. Igual he leído 47 veces. O sea, no te exagero. Tienes un vídeo, precisamente, que recomiendas varios mangas desconocidos y al final terminas hablando de Bibliomanía y ya en ese momento dices, he leído muchas veces Bibliomanía. Yo no sé si en ese momento ya lo estabas preparando o ya tenías un poco el proyecto entre manos. Estaba el proyecto en marcha y lo que hice, como un cabrón, te voy a decir lo que hice. Estábamos con la idea de la editorial, lo teníamos clarísimo y en uno de los vídeos anteriores dije, chicos, he abierto un extra para que me recomendéis mangas desconocidos porque quiero hacer un vídeo de mangas desconocidos. Mentira. Lo que quería era que me dijeran mangas que no conociera a nadie y apuntarlos y preguntar por ellos. Y muchos de los vídeos de esa lista o los perdimos porque preguntábamos por ello y dije, me flipan pero ya no puedo conseguirlos así que bueno, voy a darles la visibilidad igual y Bibliomanía lo conseguimos dos semanas antes. Y no quise decir nada y esto también es otra cosa que hay que tener en cuenta porque como tengo tanta audiencia y lo puedo decir al público y digo, esta obra es la hostia, hay muchas otras editoriales porque al fin y al cabo nos conocemos todos que pueden decir, ah, esto es la hostia, pues voy a echarle un vistazo y te la pillan antes que tú. Ya, ya, ya. Entonces no quería hacer ese vídeo ni quería decir nada de Bibliomanía públicamente a todo el mundo para que no hubiera ninguna otra editorial que dijera, uy, Bibliomanía, ¿qué tal? Entonces firmamos el contrato y hice el vídeo. Y he visto el vídeo. Además en el vídeo dice, ¿ya os haré algún vídeo hablando más a fondo? Claro, claro. Yo soy el cabrón que no tenía la duda de él. ¿Lo ha hecho antes? No, no, 100%. ¿Durante o después? Y el vídeo entero no lo he hecho todavía porque, o sea, quiero dirigirlo a un vídeo porque me flipa, pero además para que la gente lo pueda comprar y tal. Porque ahora como la tirada se está agotando prefiero que haya margen y si le doy esa visibilidad a la gente se lo va a comprar en el momento. Pero en ese vídeo está petado. O sea, Ganíbal lo comentó en ese vídeo y lo perdimos con Narechi. Preguntamos por Ganíbal y era la idea de traerlo. No recuerdo cuál más. A Davana me encantaría pero es de Sueisa así que también lo descartamos por eso. Hay una que la trajo Magente Lesboyfriend creo que se llama que es un Josei que la trajo Planeta hace poco en el Salón del Mar de Barcelona. Nos la quitaron también. Y yo en ese vídeo ya lo sabía pero claro, no vas a decir. Aparte que no se sabía el proyecto no quiero decir obras que sé que van a llegar a España por no joder la sorpresa a otras editoriales. Claro, claro. A mí me jodería que alguien dijera esta obra la va a traer a otra editorial y la traemos a los otros porque ya jode un poco la sorpresa. Creo que he robado ya. No he bajado a Tierra de Turno pero tampoco puedo bajar porque no tengo en la mano. Así que voy a pagar dos y voy a traerme al Burning Three Emissary que cuando entra en el campo de batalla me agrega rojo y verde. ¿Vale? Entonces voy a utilizar ese rojo que me ha agregado para bajar el Monastery Swift Spear que tiene prisa y prowess. Prowess es que cuando casteo otro spell no criatura obtiene más uno más uno hasta el final del turno. Entonces me quedan ahora mismo un verde y otro verde. Voy a girar esto para añadir otro verde entonces tengo dos verdes en el aire y voy a jugar este Instant ahora para no perderlo en el cambio de fase porque en el cambio de fase si tienes mana sin gastar entonces se te pierde. O sea mana como en el aire ¿no? Es decir si ahora mismo estos dos manas pues cambiase de fase a fase de combate se iría. Y voy a darle más cuatro más cuatro y además con la destreza se obtiene más uno más uno así que va a obtener más cinco más cinco hasta el final del turno entonces es un seis siete y te voy a ir con el seis siete y con el ocho ocho vale y yo decido ahora si bloqueo eso o no sí y puedo decir con qué bicho bloqueo cada cosa sí incluso puedes bloquear con más de un bicho a una criatura es decir puedes dirigir todos a uno pero no sé si te sale a cuenta realmente vale no tienen a rollar entonces lo he dicho me estoy quemando muy rápido me he quedado sin cartas en la mano ya entonces vale quiero que el ocho ocho ataque a la pescadora hacer este coro o sea bloqueas con esta bloqueo con esta efectivamente vale la voy a poner aquí y luego este que era un cinco cinco ¿verdad? ya no me acuerdo no era un seis siete seis siete bueno pues quiero bloquearlo con la inspectora de de Thraven vale pero antes de que se asignen los daños pero antes jugada de la de la Yagami un poquito de de Death Note aquí quiero utilizar el el maná este y utilizar efimerizar que es la carta esta que te la saca y te la vuelve a meter exilias una criatura y la vuelves a jugar efectivamente pues hago esto con la pescadora no me das ese daño y además cuando vuelve a entrar me la inspectora me la traigo otra vez a la mano entonces me se hace ese daño también vale chaval cerebro galaxia segunda partida que juego y además ganas vida porque como esto sale y vuelve a entrar vale gano un poquito de vida o sea no solo no te hago daño ninguno ni te mato ninguna criatura sino que además ganas vida vale vale esto tiene rebote que quiere decir que en vez de irse al cementerio lo que hace es se va exiliado y en tu mantenimiento lo puedes volver a jugar sin pagar su coste de maná entonces en tu mantenimiento ahora cuando vayas a enderezar y todo el tema antes de robar podrías por ejemplo volver a tirar a esto sale vuelve a entrar ok te puedes levantar algo a la mano si quieres y te merece la pena y al salir y volver a entrar pues ganarías una vida más pero igual no te merece la pena o sea es opcional el rebote haz como veas opto que no optas que no déjalo demasiado complicado ya mi jugada mi mente galaxia ha trabajado vale pues ahí estás es tu turno me he quemado mucho o sea he gastado todo todo lo que te diga tú vas al topdeck ahora voy a topdeck efectivamente míralo hasta terminología de herston en verdad pero si pues nada retomo esto entonces endereza robo venas de puta madre bajo otra tengo cuatro quiero usar dos y bajo la informadora de Rafine que lo que veo pone cuando la informadora de Rafine entra en el campo de batalla confabula que roba una carta luego descarta una carta si descartaste una carta que no sea tierra pon un contador más uno más uno sobre esta criatura robas y descartas y ahora yo decido que tal si dependiendo de lo que decidas pones contador o no pues descarto esto la inspectora de Zárben y que gane uno más uno vale y además como entraba una criatura ganas una vida por el veterano lunarca y ahí va ese contador vale uso dos de de maná para utilizar la pista y sacrifico una de las dos que tengo claro y robo una carta que igual debería haberlo hecho antes para jugar en base a lo que he robado pero bueno da igual bueno o descartarte otra cosa quizás sí 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 claro 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 pero bueno está bien o sea después de la jugada que has hecho antes te puedes pero el world me tienes misplay pues ya está yo a ver y atacar vuelas por ahí pero claro o sea con esos puedes bloquear igual ¿no? aunque estén con estas dos puedo bloquear pero van por el suelo entonces a la voladora no podría bloquearla vale pero ¿y con estos dos? con estos dos sí estos están girados estos no pueden bloquear no pueden bloquear pues entonces ataco con este ¿no? te va a dar la cara igual sí o sí efectivamente pues sí ataco con la pescadora de celeste y te comes los de daño vale se gira ahí la gira es verdad efectivamente claro esto tengo que tenerlo en cuenta porque si ahora en el siguiente turno no puedo bloquear con ello exacto claro exacto pero tienes otras cosas con las que bloquear ya 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 vale enderezo y aprovecho para lanzarte otra pregunta que tengo ¿cómo lo estás compaginando todo? ¿cómo es pasar de repente de estar haciendo streamings a bueno y que tenías tus proyectos más o menos también por ahí pero que quizás te empleaban o empleabas mejor dicho menos tiempo sí a de repente una editorial pues dormir solo es opcional en verdad sigo durmiendo bastante o sea no bastante pero bueno duermo pero sí que es verdad que es mucha cara de trabajo en muchas en muchas ocasiones y bueno tú mejor que nadie lo sabrás que no son solo los vídeos no son solo los directos son las marcas son los eventos son pues la editorial en sí misma al gestionarlo todo siempre hay algo que hacer y como somos un grupito tan pequeño me gusta estar encima de todo pues tengo mucho curro por hacer que lo puedo delegar y que al fin y al cabo Uri traduce pero Uri me pregunta a mí no cuál es la traducción más apropiada pero sí qué aire le queremos dar o qué tono le queremos dar porque hay elecciones que tomar la traducción no simplemente esto significa voy a volver a casa sino que dependiendo del tono que utilice una persona con la otra pues puede significar una cosa y tal entonces hay decisiones hay que tomar que me preguntan reviso todo aunque no sea revisor ni tenga ni idea de rotulación todo lo de gráficamente tema de envíos tema de gestionar con tiendas sí es que por eso lo digo porque Albert y David lo gestionan que flipas y son los que se encargan mayoritariamente de eso pero yo estoy encima mirando que todo vaya bien porque al fin y al cabo es la editorial de todos pero la idea es mía y quiero que todo vaya lo mejor posible y quiero estar encima de todo y bueno la verdad es que últimamente tener tiempo para mí es algo bastante es que por eso lo digo por eso también no juego tanto a videojuegos como antes porque si tuviera tiempo de antes de hacer un vídeo y por la tarde tengo una tarde libre me hubiera jugado ya el Ragnarok me hubiera pasado entero no lo hubiera jugado ocho horas ese que salió en noviembre creo pero sigues haciendo streaming todos los días o casi todos no, tres a la semana tres a la semana tres a la semana o sea pero antes de la editorial eran tres a la semana también tres, cuatro a la semana siempre he querido limitarme ahí mínimamente porque no sé también quiero tener tiempo para mí al fin y al cabo en Twitch como pasas tanto tiempo en directo y sobre todo si es just chatting porque yo no juego a nada vives un poco de lo que te ha pasado de lo que has visto de los mangas que has leído y a veces entro en el bucle y me pasa bastante a menudo de que llego a jueves vamos a hablar un ratillo ¿qué has hecho esta semana? ¿has visto el capítulo de Last of Us? no me ha dado tiempo ¿has visto el capítulo de Tal? ¿has visto la peli esta que ha salido? no me ha dado tiempo entonces como que no tienes vivencias incluso para para compartirla solo para crear contenido cosa que también es bastante triste y hay que replantearse ¿qué está pasando? ¿sabes? pero pero sí que es verdad que hay tanto curro y tantas cosas y sobre todo antes de que se suspira la editorial no podía decir lo que había y era el mismo curro pero sin poder comentar a la gente en plan es que estamos con una licencia que a ver si sale y esta noche no he dormido bien sino que simplemente aparecía ahí con unas ojeras que flipas y decía gente están pasando cosas pero no puedo decir una mierda están ocurriendo cosas están pasando cosas entonces sí entonces bueno más o menos la verdad bastante complicado ¿y cuántas horas haces las veces o sea los días que te toca? normalmente 3 5 como máximo es que quema mucho la peña que está como 10 o sea yo hago especiales de 12 horas cada bueno cada mes he intentado hacer pero es o sea yo acabo muerto o sea yo la peña que hace eso de normal o que se mete 8 horas de normal para mí no sé supongo que es porque también como la forma que tengo de ser que estar en directo supone como pedir exposición a hablar y a comentar todo gastar mucha energía social que yo acabo mentalmente fundido o sea yo acabo directo y ya sé está mi pareja en casa y demás y no sé saca tema de conversación y mis respuestas son sí no muy guay ya está ¿sabes? y es un problema y joder ya hablando en serio no son pocas las veces que he tenido que parar y decir este día estos dos días bueno a la semana intento tomarme el domingo por ejemplo el domingo no hago nada 100% pero me obligo a no hacer nada porque si no tal o llega las 9 de la noche pongo lo del iPhone lo de no molestar pero yo no quiero ver WhatsApp porque si están aunque digan no los contesto estoy pensando en en ellos en terminarlo y por una parte me gusta porque me gusta mucho mi trabajo y lo que estamos haciendo es como muy guay es muy ilusionante pero si no separas mínimamente tu vida personal de estar currando todo el rato mentalmente es una cosa te quemas mentalmente es una cosa te quemas completamente por eso lo dicho pensaba que había habido una diferencia sobre todo a la hora de empezar con la editorial en cuanto a horas y en cuanto a días de contenido de directo no pero de YouTube yo antes subía tres o cuatro videos a la semana imposible ahora pero imposible o sea subo uno y si subo dos es la mejor semana de mi vida seguramente y si subo dos es porque uno es la review semanal y es comentar los dos capítulos que acaban de salir de poco uno a giro de lo que sea pero yo no puedo hacer los videos que hacía antes o sea los videos de ocho meses ha sido One Piece que le dedicaba dos semanas a hacer un video o reviews de dedicarle una semana o cinco días a un video yo no puedo hacer eso no tengo tiempo para hacer eso honestamente y me da pena me gustaría hacer esos videos y me gustaría dedicarle ese tiempo pero no tengo es una lástima te entiendo perfectamente porque una de las cosas que yo quería hacer este año precisamente era empezar a dedicarle tiempo por las tardes a hacer otra vez videos en el canal principal vamos no refritos de directo sino pues lo he dicho trabajarme videos por ejemplo me estaba trabajando un análisis de Evangelion comparativo con Ratatouille o sea era te has metido en algo sencillito para además mezclar con Ratatouille exacto muy bien hace un año y algo hice uno mezclando Shrek con Watchmen diciendo que Shrek es el Watchmen de los cuentos infantiles y esto era un poco eso creo que lo vi pues era el Ratatouille es el Evangelion de Disney hostia pero hay mucha tela que cortar ahí hay mucha tela que cortar pero la tengo más o menos sabes el problema es por mucho que lo tengas aquí y por mucho que tengas las ganas de hacerlo el tener el tiempo o sea al final sí que es cierto que más o menos la editorial y en mi caso con ellos la productora para Infrecuentes y otras cosillas empezamos más o menos a la vez y por eso te preguntaba porque también querías a ver a nivel personal tu experiencia de estar detrás de un proyecto como este pues que es que a mí me resulta imposible y es una lástima porque ganas ahí tío hay ganas sí 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 pero es imposible compaginarlo todo y también te comento lo de bueno pues un editor para el canal yo tengo un editor para el canal secundario pero para el principal siento que no sería lo mismo y sigo editando mis vídeos del canal principal que sé que mucha gente es como bueno veas un editor le enseñas tus tiempos tus cosas pero hay algo dentro de mí que no sería lo mismo y podría pagar los mismos chicos que le estoy pagando para el canal secundario y voy a pagar para el principal pero me da como cosilla y no serían los mismos vídeos y no quiero honestamente no quiero pero igual eso también puede que sea más percepción tuya sí 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 no estoy seguro de que si lo editara la gente no se enteraría honestamente pero yo sé que no serían mi vídeos sin ir más lejos y por ponerte un ejemplo precisamente con infrecuentes yo creo que he revisado todos los vídeos de infrecuentes excepto dos porque no he llegado por tiempo y uno de ellos bueno pues lo ha revisado otra parte del equipo y demás y aparte pues es el editor más experimentado que también lleva más tiempo trabajando conmigo sin embargo yo he encontrado a la hora de verlo luego en mi casa ya como un espectador más cosillas de ah pues aquí hay un fallo que otros no se han dado cuenta y cuando pregunto ya solo a la audiencia pero también a mi equipo de oye ¿os habéis dado cuenta de esto? nadie se ha dado cuenta es una visión que tienes tú como propio creador de los vídeos y a veces aunque sea duro también está bien desprenderse un poco de ello por ganar un poco en salud ya 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 sí 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 no en verdad en salud y en tiempo es normal no llegar a todo sí 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 no comprendo lo que dices y sé que aunque lo editará mi editor mucha gente lo se ha dado cuenta si quiere pero algunos vídeos que ha editado algunas promos o lo que sea lo que tú dices veo pequeñas cosas que es en plan yo esto no lo pondría ahí por nada del mundo y está y me molesta pero solo me molesta a mí porque realmente soy el único que lo quitaría de ahí y eso pero bueno ya que has comentado el tema la última peli de Evangelion cambiando de tema completamente a ti te ha gustado me ha gustado de hecho la he visto hace relativamente poco otra vez allí en los cines porque hicieron un estreno a los de Selecta y fui a verla en catalán sin saber que estaba en catalán yo soy gallego y llevo 5 años aquí más o menos entiendo pero Evangelion en catalán Evangelion en catalán y guay hay mucha gente que la critica en plan y que no le gusta y como que el final es lo más fácil el final feliz todo bueno spoiler pero como que arreglan todo para que haya como un final medianamente feliz y tío no sé es que no sé qué clase si le han visto también te digo porque a mí me gusta Evangelion justamente porque es como algo como es una fumada tiene muchas lecturas pero es algo como súper personal sabes que es el pibe que está detrás deprimido perdido contándote algo muy íntimo dentro de él y la cuarta peli me parece en plan todo o sea explica todo se une todo y todos los personajes tienen como el momento incluso te da explicaciones que yo Evangelion no esperaba que tenía explicaciones claro porque no las ha dado nunca no las ha dado nunca sabes que ocurre que al final creo que en Evangelion y a la hora de ser seguidor hay varias escuelas pues la escuela que piensa que son diferentes líneas temporales la escuela de los resets y todo el rollo yo soy de la escuela de los resets vale y que piensa que bueno pues son diferentes líneas porque al terminar se resetean y empiezan nuevas y me gusta que haya una que tenga ese final sí me gusta que haya una que tenga ese final sí que es cierto que lo hablaba con Felipe lo hablaba con Bill que no les gustaba es como vaya traya tío para el final pues terminar de esta forma no te ha gustado de esa manera tienes viendo Evangelion claro tienes a Shinji ahorcando a Suka en el último plano o sea quiero decir quédate con eso o sea las nuevas pelis son como una reinterpretación nueva y lo he dicho yo tampoco he visto nunca Evangelion por lo que me ha contado porque la mayoría de veces ni lo he entendido pero lo que me ha hecho sentir del teléfono el teléfono que nos suena la teoría del erizo y son cosas que salen en la cuarta peli o sea te da todo el fanservice te la da la cuarta peli y a mí me hizo como muy feliz o sea yo me parece como un cierre muy bonito yo luego de hecho la vi por primera vez en Galicia porque nos la ponían por la tarde en el Shavalin Club lo que es aquí el Club Super 3 y demás Televisión Autonómica pues te ponían Evangelion Dragon Ball Scooby Doo y era como en el medio había una crisis existencial casi estamos de tarados todos los chavales gallegos de los 90 porque nos ponían un chaval de 11 años viendo los dos últimos caps sobre todo los dos últimos caps en plan esencialismo una línea ¿qué está ocurriendo? pues a mí me ha molado tío la verdad que no sé era algo que no me esperaba de esa forma sinceramente o sea me esperaba como otro cierre mucho más abierto como los que hemos estado acostumbrados pero me ha gustado tío me ha gustado y joder creo que la peli es un puto espectáculo a mí me ha parecido a mí me ha parecido muy guay la puedes ver directamente sin haberte visto las anteriores que si vas a ver espectáculo visual la vas a disfrutar un momentonazo es súper guay y luego además el momentazo de que se desdibuje todo un poco yo lo considero así referenciando a esa pérdida o quedarse sin presupuesto de vamos a poner directamente los storyboards ahí me encanta me parece precioso me flipa o cuando están como luchando y se ven como escenarios como si fuera un set de rodaje un set de rodaje o tal cual rompiendo la cuarta pared a un hielo espectacular eso está muy guapo eso me flipó muy fuerte además es súper extraño ver a los Ebas a tamaño humano sí sí efectivamente se te hace muy raro de hecho como la primera pelea que se ve de esa están como luchando y la ciudad es como 3D y se ven como los bloques se mueven como si fueran de Playmobil y yo en ese momento dije tío qué animación de mierda han hecho aquí y es que no son bloques de Playmobil porque están como en un rodaje está como muy guay yo te recomiendo ver el documental de Idea Kiano haciendo la peli te das cuenta de que eso el de la escena de la azotea puede ser que hay una escena que está como muy rayado ya está la ha visto muchas veces por Twitter no lo sé si es exactamente pero es un documental que te muestra lo genio que es y lo mala persona al mismo tiempo pero literalmente la mala persona o sea no aparece no sé hay una escena la escena esta de Asuka que se hizo súper famosa que está como piando a Shinji que es 2D realmente pero tardaron como un año en hacerla una locura pues una de esas tenían que hacer el montaje y se lo encargan al montador normal llega Idea Kiano a verlo esto es una mierda hay que hacerlo desde pero tal cual así al igual que te he dicho antes que los japoneses no suelen decir lo que opinan Olvídate 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 es un extraterrestre el pide llega y dice esto es horrible hay que hacerlo de nuevo se lo encargan a un superior que dice guau me pongo yo lo edito tal llega el día siguiente guau menuda basura hay que hacerlo desde cero borrarlo todo lo voy a hacer yo mismo porque si no tal y ves la cara del pavo rompiéndose por dentro plan y es eso y así es todo el documental pero es como muy guay ¿dónde está? no hay que hay que buscarlo hay que buscarlo no está en ninguna plataforma pero está como muy guay es como muy personal pero es horrible también como persona es una persona horrible al igual que Hayao Miyazaki o sea como personas son menores horribles como el clip este de Miyazaki diciendo unos pavos que le enseñan un no sé si lo habéis visto pero es increíble le enseñan una especie de simulación 3D de unos bichos así como doblandos y tal full 3D el pavo se queda Miyazaki se queda mirando y hace algo como ¿y esto para qué sirve? o sea ¿para qué vamos a usar esto? y dice la frase esto es un insulto a la vida misma literalmente y los pavos delante enseñándoselo en plan con el monitor rollo vale y en su cara hostias se levanta y así a seguir hostias es una burla esto lo último no lo sabía de hecho sale el clip mítico también del anime fue un error y demás pero este mismo Doku creo que es por ahí de Hayao Miyazaki de los dos tal sí 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 no puedo hacer una mierda realmente no no está rendido mis pies voy a pagar uno y dos vidas para bajar el esquirgue de la bóveda que hace eso tiene vínculo vital y vuela y es uno de uno claro la cuestión es vamos a ver tienes un 3-2 ahí te voy a atacar con estos dos vale que son todos 2-2 a ver qué haces solo puedo bloquear con este también pero con este estoy muerto no tiene mucho sentido y con ese lo palmo también es que no sé hasta qué punto me renta porque es que me lo pierdo gratuitamente tú también sí yo lo hago un poco porque considero que el intercambio me merece la pena pero no sé si a ti te lo merece esos bichos hacen algo en especial ya no que me pueden llegar a molestar cuando entran en el campo de batalla hacen cosas pero ya han entrado si pudiese subírmelos y volver a jugarlos pues este añadiría rojo-verde y este me pondría en el dracia ese que sacrificando me añade un mané en color no voy a bloquear con nada o sea voy a dejarlo tal cual me voy a comer el daño tengo 19 todavía la vida es un recurso haces bien pues son 4 4 en total y ya estaría ya es mi turno ya sí y esta se vuelve a enderezar también la verdad que bastante mierda la cosa pero bueno bajo esto lo tengo de gratis nada más estampardo a mí ahora bueno a ver qué puedo hacer porque realmente tienes bichado desde delante que me los puedes bloquear muy fácil bueno ahora mismo un 1-2 y un 1-1 no sé ah bueno claro porque no los podéis usar voy a rogar en verdad voy a utilizar la pista que me queda utilizar el maná este y rogar porque y esto que es quita efectivamente esto al ser un token se va fuera del cementerio ya está pues nada uso una más y bajo otra inspectora que no más no puede salirme de Thraven y pones pista pongo la pista efectivamente gano vida y puedo usar en este mismo turno los dos de maná y robar una carta directamente pues let's fucking go voy apto la pista y yo pillo otra a mí también me vendría bien robar cartas la verdad y ahora queda si ataco o no solo me puedes parar con esos dos este no está bufado ya o si no este ya no es hasta el final del turno nada más a ver ahí tienes un 3-2 que es tan complicado que te lo mate a no ser que te bloquee con los dos ahí tienes un 1-2 que más de lo mismo bueno no el 1-2 acabas de bajarlo y tienes un 2-3 que vuela que no lo puedo parar porque va por el aire ah bueno pero esto sí que va por el aire pero aunque lo pare ya está auto vale pues ataco con esta con la pescadora y con esta también vale me la juego me la voy a comer voy a comer 5 no sabes lo que te digo si yo soy un kamikaze vale pues voy a enderezar voy a robar voy a pagar uno y voy a hacer que este señor tenga más 2 más 2 y que luche contra una criatura que no controlo que luche es que ya ya se pegan vale eliges tú exacto voy a hacer que se pegue contra la pescadora entonces es un 4-4 y el tuyo es un 2-3 pero estoy fuera así que la pescadora muere como he jugado un hechizo verde esto se endereza vale como además he jugado un hechizo de no criatura esto obtiene más 1-1 así que es un 2-3 entonces te voy con un 2-3 con un 4-4 que tiene 2 de daño porque ha peleado con este 1-1 que va volando y tiene vínculo vital con este 8 era 8-8 creo y con este 2-2 te voy con todo estoy buenísimo bueno o no o sea a ver puedo bloquear pero creo que no gano ninguna o sea de los intercambios porque además este vuela este vuela el 1-1 que es totalmente lo único que pudiera poner freno no puedo pararlo eso va a entrar seguro entonces pues voy a parar algo con la inspectora por por mitigar el mayor daño posible vaya o sea pararía lo del 8 para no comerme el golpe más grande de mi cabeza vale y ya está el otro y el resto entra sí es que no quiero reventar a este vale así es mi win de curarme luego en el turno siguiente si puedo ir bajando cosas vale pues entonces entrarían 2 3 7 10 si si o sea si no estoy muerto vale pues 10 y yo gano una vida por el pues este bueno es que ahora mismo es una carrera esta está complicada pues la verdad entonces tengo que intentar hacer el máximo de daño en mis turnos yo creo porque está complicado y ya estaría por mi parte ya estaría enderezo has tenido momentos sobre todo cuando bueno pues te dedicabas más a todo el tema de hacer vídeos junto con streams de no tener gana ninguna de consumir contenido y al final es del contenido del que se nutre tu contenido por lo que a diario a diario comprensible es muy guay hay muchas series que seguiría viendo aunque no hiciera vídeos la voy a ver incluso cosas no tan populares más es que me gustan un montón a mí pero sí que es verdad que evidentemente no vería tantas series como veo de animes de temporada que veo por bueno porque hay que verlo y tengo que dar mi opinión y empiezo según que series por darles una oportunidad y luego es una auténtica basura y sí es algo que me pasa bastante pero me ha quemado mucho más el anime porque es como una industria que hay pequeñas joyas escondidas o sea no soy de los de el anime de antes era mejor porque había cosas muy guays lo que pasa es que ya hoy se hacen muchas cosas más y muchas cosas que son prefabricadas de animes de idols que lo hacen porque venden y ya está pero sigue grabando esas joyitas lo que pasa es que la gente no se molesta en encontrarlas ve que la siguiente temporada sale Yuichu Kaisen y Kimetsu no Yaibe y voy a ver esas y no voy a ver nada más debajo y hay cosas muy muy guays y animes muy interesantes que a la gente no les importa una puta mierda pero es tal, es tal lo que pasa es que tú no los ves pero sí que es verdad que como hay tanta industrialización y el producto sale más como hamburguesas de un euro de la cara hay mucha basura y me quema mucho ver los mismos tropos los mismos tiempos los mismos capítulos que el primero es súper guay el segundo baja un poco el tercero tal el cuarto te engancha más son cosas que hace la industria y que ves evidentísimamente y que ya estoy como tan cansado y tener que sentarme a perder 20 minutos de mi vida y a tener el ritmo que el director o el estudio quisiera que tenga me aburma un poco entonces leo mucho más manga porque leo al ritmo que yo quiero leo lo que me interesa yo he dicho que aysen por ejemplo mete una cantidad de explicaciones demenciales para cada ataque que hace uno de sus tal los leo en diagonal o sea yo creo yo confío ¿qué qué? confío en ti que tiene sentido seguro no lo voy a leer no lo voy a leer la expresión territorial y cómo funciona y cómo no lo leer entonces eso está muy guay y si lo viera el capítulo del anime aunque estuviera muy bien animado me tenía que tragar 5 minutos del pibe explicando su poder sin embargo en el manga y listo ah mira y ya está y entonces lo disfruto mucho más y voy con ese con esa balanza pero sí que es verdad que los últimos años leo mucho más manga de lo que veo anime veo anime tras la temporada lo que quiero comentar o lo que las series que espero pero no es como antes de voy a sentarme y me tiro 3 horas viendo Musi si esta tarde eso es algo que no funciona no es que no tienes ni el tiempo ni yo creo la ni las ganas lo siento mucho en plan es muy gracioso porque mi pareja Elena es en plan joder desde que empiezo a salir con él no he visto nada de anime pero es que no o sea quiero decir me tiro todo el puto día hablando de anime y viendo anime o comentándolo después a las 9 de la noche tú te crees que quiero acabar y ver y ver a ver qué película haya hoy en Netflix de Hoshodo o de quien sea bueno si fuera de Hoshodo la vería pero otra peli de anime o empezar otro no 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 te confundes gente que sea en 3D y que diga otras cosas y que no haga un Ichan yame te kudasai todo el rato hijo puta con esto de las joyas que decías me paso con con Komi con Komi-san con ella es calladita ella es calladita pero para ser sotrevida increíble o sea empecé a verla diciendo otra vez este tipo de anime instituto y fue como qué es esto tío qué puta maravilla es esta o sea de verdad ha sido como de las mayores sorpresas que me he llevado en el género en muchísimo tiempo la primera temporada me gustó pero la segunda la dejé ella yo estoy a tope mi problema con Komi es que la mayoría de secundarios no me importan nada o sea me importa Komi o me importa Tadano que se llamaba que son como una pareja chadano sinceramente les llamas así también me flipan ellos dos y las relaciones que tienen y como avanzan poco a poco aunque sea lo típico del anime pero los personajes de esas guerreras son tan insoportables me encantan tío en serio hasta la piba esa que medio secuestra a Tadano rollo enfada pero que le iba a matar de verdad y es como me encantan todos o sea me fascinan como están escritos y como están construidos como rompen el arquetipo de personaje al que representan porque además es que los rompen de manera muy simple porque hay una de ellas que es super pija que es Muten Roshi porque es el arquetipo de personaje Muten Roshi salido y lo rompen simplemente haciendo que sea mujer y que esté tremendamente enamorada de Komi es verdad cosas de este estilo que son muy simples pero que a la vez le dan completamente la vuelta al arquetipo de personaje no sé me hace mucha gracia y me fascina no sé si te es la misma pero hay una chica así como calladita bajita con gafitas que es una salida que flip es una literalmente hace de perra sí 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 y en la segunda temporada recuerdo un personaje que sí que salió que me gustaba que es uno al que todos temen porque tienen una apariencia un mastodonte tiene problemas sociales y el pavo es como perdón disculpa eso me hizo gracia pero uff por lo demás me flipa me parece duro Komi de hecho creo que entré en tu chat un día solo a decir anime de la temporada Komi-san porque estaba a tope yo la primera la disfruté pero la segunda se hizo ya muy costa arriba la verdad y no la seguí bien lamentablemente pues a mí me flipo tienes que darle otra oportunidad es que dropeo demasiadas cosas o sea dejo de ver muchas cosas muy rápido pero bueno voy a jugar la verdad giro creo que estos son cuatro vale uso cuatro ¿qué viene ahí? viene una jugada que me encanta llamar como la jugada plaza cataluña la jugada plaza cataluña es un conjuro al arido de guerra y que es que crea dos fichas de ave blanca uno uno y además tiene la retrospectiva esta que es como que si giro tres pues vuelvo a poder utilizarlas te entran dos palomas claro te entran dos palomas pero ahora puedo girar ya mirándome en tres de tu ropa sí sí porque las giras para activar el efecto de retrospectiva el tema es que al entrarte dos palomas ganas dos vidas sí eso sí y ahora puedes girar para poder retrospectiva las giro y entonces pues pones otras dos palomas pero tiene algún coste esto que me da o sea me da para poder hacerlo sí tienes que girar tres piaturas solo tengo que girarlas sí y listo giro las dos y giro el veterano lunarca que no voy a usarlo para nada solo para curarme y otras dos he dicho plaza cataluña y esto es exilio y esto fuera esto va a ser un poco Hitchcock ahora tengo una mana más para usar y utilizo el último mana que me queda para meter al unicornio no sé dónde meterlo ya hagamos una cosa juntamos las mete aves juntamos las aves porque todavía quedan algunas por llegar y esto es lo que me da juego el unicornio resuelto que es las criaturas que controlan obtienen más uno más uno y ganan la habilidad de vigilancia hasta el final del turno activa esto solo durante tu turno muy bien gano una vida también por el unicornio muy bien chetándome muy fuertemente ha servido de mucho los 10 de daño que te he hecho la verdad pues eso juego por los Garrison que entra así jiraica y me llevo una te levantas una otra la cosa es que hago es que esto está chetado si nunca me acuerdo de cuánto no esto es hasta el final del turno lo único que está chetado es el que tiene aquí los contadores encima pero bueno de todas formas decido con lo que atacar no a lo que atacar claro es que como parar me atacas a mí y yo decido pero es que no puedo parar porque está todo ahora mismo hay un camino enorme hacia mi cara pues atado por la informadora de Rafine y ya está pues me entran 3 me he curado bastante rápido si 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 estoy jodido voy a enderezar la estrada de las palomas bueno enderezo bueno esto no se endereza porque no he jugado nada verde ¿por qué le he puesto todo a este señor? realmente si es que es que soy idiota habría sido el mismo resultado en esto pero esto se habría enderezado bueno a ver robo que bien que útil un bosque eso va a volar directamente hacia mi cara de una forma horrible ¿has visto el muro maria de Shingeki no Kyojin? no sé si has leído el manga pero tiene también una referencia sí 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 podría atacarte mmm puedes perder podría atacarte podría atacarte sí sí creo que es lo que voy a hacer pero es que estoy jodido sí claro eso me va a venir por el aire te voy a atacar con este 2-2 y ya y ya y ya esta es la agresión que voy a cometer este turno pues me lo voy a comer básicamente porque no me sirve de nada bloquearlo total te vas a curar ahora seguro otra vez exactamente pues ya está ya está de turno de turno vale enderezo y este cuenta por dos pero tiene como uno de fuego que eso supongo que no puedo utilizar sí eso sería rojo pero lo puedes usar igual pero lo usas lo usas como genérico es decir lo uso como genérico como que tipo de como dos sí lo podrías usar como el uno este ves vale full ave vale robo o esto y esto vale por dos me has dicho o sea que tengo dos tres cuatro cinco seis siete siete manas sí pues uso esos cuatro para trigger eso y tengo más uno más uno en todos y vigilancia todas las aves se vuelven dos más dos ¿no? y vigilancia palomas con esteroides y esto se vuelve cuatro más tres vale vale y tengo tres más que utilizo también para utilizar el rally de Bea Sants que las criaturas que controle tienen más dos más cero hasta el final del turno estas son criaturas ¿no? criatura ficha por ahí sí sí vale y ya pues entonces las palomas pasan a ser cuatro dos ¿qué comen esas palomas? ya pues estoy fuera ya está y atacar con todo evidentemente estoy fuera a jugar no puedes parar eso porque solo puedo parar una paloma claro claro el resto entran y no puedes parar eso son doce no, no giras además porque tienen vigilancia ah es verdad ah pues nada pues ya está pues eso que me ahorro me lo como todo y he perdido es que las aves tío oye muy bien las aves la jugada de las aves me sale bastante bien la verdad los cuatro erens ¿no? efectivamente los cuatro erens efectivamente eren jeggers sí, sí, sí si sabes, sabes te voy a preguntar una cosa de todas formas antes de terminar que es que tienes un tuit citado de 2013 lo tengo fijado en el tuit bueno fijado he dicho citado lo tengo fijado sí sobre Fullmetal Alchemist necesito saber el lore porque yo sé que hay un lore en tu canal al cual soy ajeno porque voy entrando muy de vez en cuando sobre Sao pero claro vi que había cierta vinculación en ese tuit a ese lore y aún encima Fullmetal Alchemist que para mí Fullmetal Alchemist fue como el anime que hizo el click en mí el anime que hizo el click que también te preguntaré cuál fue ese anime para ti de que todos de pequeños hemos visto pues Doraemon, Dragon Ball y objetos animados a de repente ah, esto es anime y hay un montón de contenido por consumir que viene de este país y joder no son dibujitos animados hay mucho más allá entonces primero explícame lo del lore y luego cerramos con el tema del click yo puse ese tweet diciendo que que bueno que Fullmetal Alchemist me lo habían vendido 20 veces mejor que Sao y que bueno y la única explicación es que era un subnormal quiero decir el único lore que hay es soy retrasado empiezo a ver anime me flipa Sao es el primer isekai que veo estoy cansadísimo pero es el primer isekai que veo significa mucho para mí y me pongo el Fullmetal que como tú dices es algo que que joder que te puede enseñar que no son solo dibujos animados sino que es animu y que te cuentan una historia mucho más compleja y mucho más tal pues yo la veía como no se pegan tanto no se pegan tanto no hay tantas peleas no sé hay muchos capítulos que son súper aburridos 2013 de hecho estaba Brotherhood ya todavía no 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 yo he hablado de Brotherhood ¿todas o Brotherhood? yo he hablado lo peor es que he hablado de Brotherhood yo la primera de 2013 he visto algunos cápsules no la he visto y sí 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 lo comparé con eso y bueno más allá que borrarlo me hacía mucha gracia lo revivieron hace mucho tiempo es bonito que en 2013 claro claro tu contenido realmente ya no 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 fue ese ese no no 100% y ves mis vídeos antiguos y yo a muerte pero Sao vamos me lo tatuaría en su momento y nada y en vez de borrarlo o avergonzarme lo fijé lo hacía gracia y que también pues no sé la evolución y el meme también el espadachín negro y todo el tema de la no hit por ejemplo me hizo una skin de Kirito con mi cara y era un poco la broma o sea que no es irónico lo de Sao o sea realmente a ver a día de hoy no me gusta tanto o sea yo quiero decir yo ese meme lo continúo la primera temporada no está mal pero hubo un momento en el que gustó un momento que yo bueno mi anime favorito te lo digo muy en serio pero mi anime favorito o sea yo iba al 100% al 100% con Sao y todo lo que veía después de eso me parecía mierda y de hecho tengo un vídeo es que hice vídeo de todo tío es que no fue solo la primera temporada la segunda que hubo de los elfos estos la siguiente que era de modo de rosario creo yo hice un videíto y de hecho está la frase que se ha hecho meme también de la miel no está hecha para la boca de las no hostias yo se lo dije de Sao en plan para todo el mundo que criticaba es que la miel no está hecha para la boca de las no hostias y eso sigue por ahí sigue por ahí y bueno es horrible pues sabe el anime del click también no 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 afortunadamente no afortunadamente no yo pues igual que tú empecé a ver anime de pequeño ver a Mundo de Tivecona y tal todo lo que salía en catarán que llegaba a Valencia esta estaba también la televisión y no sé creo que años después cuando estaba jugando a Call of Duty y demás encontré con un amigo que no es ni Felipe ni nadie no es nadie conocido desapareció de internet y tuvo su vida normal afortunadamente y era de Sevilla me acuerdo un montón que va súper bien con él y me empezó como a introducir en plan que me viera Death Note y que retomara Bleach o Naruto que yo había visto solo la parte de Naruto chiquito y me dijo pues ahí sí pude ni yo qué son mayores qué no sabía nada y él me guió con todo eso me dijo los capítulos que no eran relleno me pasó los links de series jonkis recordaréis series jonkis es que es verdad yo veía a Naruto en series jonkis en el vídeo que hablábamos al principio el podcast de anime time anime time en la descripción tienes links a series jonkis en serio fuck him hostia eso no lo sabía yo os juro que hablabas de cierto anime y decías lo podéis ver si lo queréis ver joder que puto asco series jonkis series jonkis hostia tenía que mirar eso porque no sabía que estaba ahí bueno ya ni existe supongo que no no existe no existe seguro pero sí y eso empecé a ver Death Note empecé a ver Bleach que también era un salón de peleas y tampoco me aportaba nada que no hubiera visto ya con Dragon Ball y tal pero empecé como a engancharme otra vez lo que pasa que o sea me enganché justamente por esa época y yo en esa época empezaba no sé fue como raro fue como volver a los orígenes en el sentido de que yo había pasado de ver dibujos animados y de ser un niño a tener 14-15 años creerte que eres un adulto y ver Lost ver ¿cómo se llamaba? bueno ver series de HBO de Carnival de Skins claro en plan ya no veo dibujitos y entonces llegó este chico me empezó a introducir un montón de cosas me empezó a introducir un montón de cosas de la Limú y yo me acuerdo perfectamente tío estar viendo Death Note entrar mi madre al cuarto y verme viendo Death Note y decir dibujitos tenemos una edad ¿no? tenemos una edad me acuerdo perfectamente de eso no a malas porque mi madre la quiere un montón siempre la ha entendido todo iba a tope conmigo pero era como tienes una edad ¿no? para estar haciendo estas cosas y no sé como que empecé a ver más y más y más me empecé como a enganchar empecé a salir Sam empecé a hacer los vídeos y empecé a introducirme a ver un montón de series nuevas y la que para mí aunque es bastante meme y es bastante polémica es Monogatari o sea Monogatari series para mí ha significado mucho que sí que tiene muchos temas complicados de pedofilia que hay en Japón a un nivel espectacular y hay muchas escenas que son bastante peleagudas al respecto pero fue el primero que era en plan nos están pegando todo el rato y ya está o sea Monogatari si la veis es puro diálogo o sea son 20 minutos de charla pero no sé con una dirección brutal de Simbo a menos de las primeras temporadas de los ojos la mirada el cuello como muy artístico y fue donde me di cuenta de que el anime podía ser arte más que simple puro entretenimiento y series que vieras por decir que guay como se va a pegar Naruto que de puta madre cuánto tiempo lleva esperándolo y eso fue como el primero que me dio como el click y creo que a partir de ahí empecé a ver y empecé a buscar cosas que se parecieran y que fueran un poco más distintas y no sé en qué acabé pero yo no sé yo he visto de todo la verdad sé que es Monogatari pero no la he visto yo por ejemplo supongo que el problema al que te estás refiriendo es el mismo problema que por ejemplo que en Taro Miura defendía capa y espada con el tema de hacer una especie de barrera a través del anime con lolis y todo el rollo de que si ofrecemos este contenido entonces los pedófilos no violan porque consumen el contenido y realmente es super duro legalmente es legal pero es muy duro y escudarse son dibujos animados y tal realmente se escudan con esto en que en Japón el ratio el número la estadística de violaciones es mucho menor que en otros países y dicen que es gracias hacer este tipo de contenido dentro de su contenido de entretenimiento pero realmente no tiene por qué o sea no hay ningún tipo de vinculación realmente es porque simplemente no se registren igual es un país en el que hay ciertas cosas que son tan tabú que a la hora de denunciarlo no quede pues igual de registrado que quedan en otros países y demás y utilizar el argumento ese es bastante peligroso la verdad y que los los japos y esto no es por generalizar joder he estado no sé estoy muy en contacto con la cultura y mi pareja hizo el trabajo de final de grado era de tatemá y de no sé qué o sea japonés tienen literalmente un arte para la barrera que se ponen a la sociedad y lo que son ellos dentro realmente entonces te das cuenta de que de cara a la pantalla y de cara a afuera son súper correctos no pasa nada no van a molestar a nadie pero dentro de ellos están muy jodidos y están muy jodidos justamente porque no pueden contarle a un amigo es muy raro contarle a un amigo cómo te sientes y lo mal que estás entonces tienen que explotar por algún lado y evidentemente y lo de terror de la pedofilia en el anime y demás es muy duro de hablar pero es algo que está es algo que existe es un tema muy complicado no sé de qué viene hay como mucha fijación con los niños en Japón mucha gente dice que es porque es como la etapa en la que fueron felices antes de convertirse en un elemento más de la sociedad que a los japoneses les gusta mucho ver la evolución es algo como que les flipa mucho el desarrollo del personaje como que les flipa mucho verlo y que por ejemplo la liga japonesa de béisbol se ve muchísimo más la juvenil que la de profesionales porque quieren como tener esa cosilla de decir he confiado en este chaval y míralo ahora profesional ¿dónde ha llegado? y es algo que le flipa a ver entonces no sé son como muchos factores es un tema muy complicado y en el anime hay cosas que es un tema de estudio que bailan en esa barrera muy fuerte y Monagatari es uno de ellos Monagatari es el meme de es una niña pequeña pero es que es una vampireza de tres millones de años es que eso literalmente Monagatari es una serie espectacular pero juegan con eso tienes que disfrutarla a pesar de eso y sabiendo que no hay excusa posible que eso está mal pero tal y la escena del cepillo de dientes que igual seguro que la conoces esta no no la conoces no 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 detrás de cámaras y la sal si detrás de cámaras se están partiendo pero no la conoces es muy meme es literalmente el protagonista es de las peores partes de Monagatari la verdad pero es el protagonista que pilla un cepillo de dientes y le cepilla los dientes él a su hermana y es una especie de de meta de conversación de que es como de las cosas más íntimas que puedes hacer porque nadie antes te ha lavado los dientes y al igual que no sé si alguien te hace cosquillas o te haces cosquillas tú mismo no sientes nada pero si te lo hace otra persona entonces es eso dentro de ti y es una forma de follársela pero sin cruzar la barrera porque es su puta hermana y al fin y al cabo solo le está lavando los dientes y es una escena son como 10 minutos que te recomiendo mucho que la veas ahora metemos un flash de Ilu diciendo claro en ese momento me di cuenta de que el anime no podía ser solo entretenimiento era arte era arte esa era con esa serie y eso son como 5 minutos de una escena muy sexual pero sin nada sexual porque lo único que está haciendo es que le lava los dientes a una chica hostias pero es muy jodido pero y esa me sorprende que no la conoces porque es mi famosa esa escena no la he visto y sobre la polémica esta y el dilema que hay con eso pues declaraciones sobre todo de mangakas de como lo defienden utilizando lo dicho como escudo como escudo de no pues en Japón somos el país con menos violaciones y con menos casos de pedofilia porque precisamente gracias a nuestra industria del entretenimiento calmamos ¿no? calmamos que ya es una palabra para utilizar como súper súper grave las ansias de todas esas personas y es como wow a ver es que hay un problema ahí Japón sigue siendo un país como cualquier otro o sea que tiene sus cosas muy buenas y sus cosas muy malas y la gente está como en la fase 1 esta que se llama de que Japón es maravilloso de que no hay nada de delincuencia de que no te lo vas a pasar pero a lo poco que indagas te das cuenta de que Japón tiene muchos problemas muy graves y que deberían echar un pitazo la verdad de como se relacionan entre ellos de la relación que tienen con el trabajo las relaciones amorosas o de amigos y bueno y muchas otras cosas que sí que es un país increíblemente seguro que te vas a dejar el móvil como Felipe a las 5 de la mañana y nadie te lo va a robar pero bueno no sé pues nada señor gracias por venir te voy a dar esto para que te lo lleves para casa y para que la próxima ya no sea la primera partida sino que es una partida de commander además este es de voladores no sé si hay palomas pero hay bichos que vuelan si hay palomas me gustará si no lo sé no te prometo nada el señor de las palomas pues esto que es como la droga ¿no? a la primera a la primera invita a la casa efectivamente a la primera invita a la casa así que que guay un placer siempre tratar contigo cuando queráis yo estaba súper a gusto pues muchas muchas gracias ha sido muy guay gente un besito y hasta aquí la partida y hasta aquí la partida de hoy espero que os haya gustado no lo hemos mencionado en ningún momento pero los mazos que hemos utilizado han sido mazos de pauper tenéis las listas en la descripción son mazos muy sencillos de un coste muy muy bajo que cualquiera se puede montar para jugar con unos cuantos amigos y si no tienes amigos pues no pasa nada porque tienes el discord infrecuentes donde encontrarás seguro gente que quiera compartir mesa contigo normalmente solemos poner las listas de los decks que utilizamos pues en nuestro Patreon a modo de recompensa para nuestros mecenas pero hoy al ser unos mazos bastante básicos que cualquiera pueda acceder a ellos pues os los dejamos aquí públicos dicho esto si el vídeo de hoy os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer dadle a like suscribíos compartidlo y dejadnos en comentarios qué próximos invitados os gustaría ver por aquí ya que precisamente en este formato en la primera partida de es muy fácil traer a cualquier persona no hace falta tener un alto nivel de juego es más muchas veces a los invitados que han venido los hemos enseñado a jugar justo antes de empezar a grabar así que cualquiera que se os ocurra lo dejáis en los comentarios y nosotros lo intentamos dicho esto me despido nos vemos en el próximo vídeo infrecuentes y si os mola el mundo del manga y el anime echadle un ojo a Keybook porque están sacando cositas muy pero que muy interesantes bibliomanía es y ya os hablaré de los últimos doctores por redes porque tiene buena vida un ojo a Pinturno